Esto ya está en el juego. Sombras Ray Traced Shadows mejora la calidad de las sombras con Ray Tracing, el cual produce sombras con una suavidad más natural y mucha más precisión, aparte de fuentes de luces adicionales. Entonces, ¿qué es el Ray Tracing? Pues lo que acabo de leer, gente, una mejora sustancial en el tratamiento de la luz y las sombras del juego. Y esto es una tecnología de última generación. El Ray Tracing no es una tecnología de antiguo, esto es nuevo y lo van a aplicar a wow. Esto puede hacer que varíe mucho, ¿vale? Entonces, el tema del Ray Tracing de momento está desactivado. De momento vamos a tener el medio, el bueno y el alto. Bueno, medio y alto, ¿vale? De momento está desactivado, pone que no es compatible, pero directamente es que ni con las RTX de Nvidia todavía se podía activar. Es decir, simplemente que está desactivado. Es un primer paso que han puesto. ¿Y cómo se puede llegar a ver esto de bien, gente? Mira, estas son las distintas opciones que hay, ¿vale? Y la descripción. ¿Cómo se puede llegar a ver? Pues voy a buscar un vídeo, a ver si lo encuentro. Mira, gente. Esto es un vídeo de que hizo alguien en esta expansión quitando y poniendo una emulación de Ray Tracing para World of Warcraft, ¿vale? Ahora mismo lo estáis viendo con Ray Tracing y lo va a ir quitando y poniendo a lo largo del vídeo. Para que veáis cómo puede aumentar la calidad del juego, ¿vale? Vamos a ponerlo desde el principio otra vez. Aquí está el Ray Tracing ya puesto, ahora lo va a quitar. En algún momento lo va a quitar. Ahí lo acaba de quitar, ¿vale? Mira cómo todo es mucho más plano. Y de golpe lo activa y como boom, como cobra vida, ¿vale? Cobra vida, parece que cobre vida el juego. Imagínate esto aplicado a las zonas nuevas, chaval. Tú imagínate en Revendreth esto. Ahora el que hace el vídeo va a quitarle y ponerle... No sabemos si exactamente así es como se va a ver el wow, porque el Ray Tracing se puede... Mira, mira que cambia. Mira cómo cambia, ¿vale? Mira cómo cambia. El Ray Tracing se puede... Se puede mejor aplicar de varias formas. No sabemos si este es exactamente el que se va a aplicar, pero este en concreto que estamos viendo, este que estamos viendo se está aplicando a las sombras. En la superficie del suelo que se ve como reflejo, eso seguramente no pase, pero sí se está aplicando al resto de las sombras, ¿vale? Bueno, lo que está diciendo por ahí, ¿vale? Todo, si estáis viendo, las sombras que cambian, sí es como se va a aplicar en el wow. No sabemos si exactamente así. El reflejo del suelo a priori no ha dicho nada a Blizzard de que se vaya a aplicar a reflejos. Por lo tanto, el reflejo del suelo lo podéis ignorar. Ese deberíamos ignorarlo por ahora, pero todo el resto, ¿vale? Todo el resto debería ser una posibilidad, sí. ¿Vale? Esto es solamente una muestra de una emulación. Pero yo creo que nos puede servir para ver cómo puede ser. Quizás en la próxima build, quizás en la próxima build, tengamos la suerte de que se activa. Si yo tengo una GTX 1080, ya lo sabéis, no tengo una RTX. Si por casualidad yo no puedo mostraroslo, Carlos, ¿vale? De nuestro equipo tiene una RTX, por lo tanto, él hará un vídeo para mostraroslo perfectamente. ¡Gracias!